Música Sí, he conducido un coche eléctrico y es una experiencia muy diferente a un coche convencional. Pues no hay ruido, luego tiene una aceleración tremenda. Música Tengo un coche eléctrico, todo el rato con el ruido de combustión a un silencio es impresionante. Hay mucha diferencia y el ahorro, sobre todo el ahorro. Música Me ha parecido una experiencia fantástica, es una maravilla de coche y lo que se siente, potencia, tranquilidad, silencio, bastante. Y diría que seguridad, con los sistemas que tienen, la seguridad se siente. Gracias Burgos, hoy somos más verdes. Burgos es una de las ciudades que ya cuenta con estación de recarga rápida que forma parte de la red de recarga verde Iberdrola. Y seguimos creciendo. Nuestro objetivo es que puedas moverte libremente por todo el país en coche eléctrico. Y recuerda, contratando plan vehículo eléctrico, utilizando energía 100% renovable, podrás ahorrar hasta un 90% frente a vehículos de gasolina o diésel. El cambio está en marcha. Smart Mobility Iberdrola. Es verde. Es digital. Es Iberdrola.